Las aspirantes al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, Loreta Ortiz, HLF y Celia Amaya García confiaron, a El Sol de México, que el presidente de la República, quien las propuso al Senado de la República, cumpla su palabra de garantizar piso parejo en este nombramiento, yo espero que no haya un dedazo. Que sea cierto lo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado hasta el día de ayer que hay piso parejo, sentenció la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Celia Amaya. AMLO pide a Terna de la SCJN cuiden su comportamiento y palabras, y si hay piso parejo, yo creo que mis cartas son mejores que las de las otras aspirantes, agregó. En este sentido, la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mosa y la académica y aspirante a ministra, Loreta Ortiz, coincidieron en que no hay preferencia, ni inclinación por alguna en específico, yo no veo ninguna inclinación, afirmó Ortiz a HLF, por lo que confió en que los senadores, van a resolver con objetividad y con base al perfil y las comparecencias que tuvimos cuál es la mejor opción para ocupar ese sitio en la Suprema Corte, no, definitivamente, esto es un proceso donde se requiere de muchos votos, aseveró Esquivel Mosa, mientras añadió, no, veo yo que haya inclinación por ninguna de las tres, no lo advierto. Definitivamente no hay alguna inclinación que yo advierta de alguna fracción parlamentaria por alguna de las tres, no lo advierto. Rechazó categóricamente, esto apenas se va a revisar, se va a ver, agregó, entrevistadas en el Senado de la República. Las tres aspirantes al cargo de ministra coincidieron en que están confiadas, así como que cuentan con los conocimientos experiencia y aptitudes necesarias para el cargo, y que los senadores tomarán la mejor decisión, cualquiera que sea su determinación, el reto. Para la próxima ministra es un reto importante porque hay que fortalecer la independencia del poder judicial federal que es, lo que le da equilibrio a los demás poderes de la Unión, señaló Esquivel Mosa. Loretta Ortiz, refrendó que lo deseable es que el máximo tribunal del país, elija personas progresistas, en el sentido de garantizar mejor los derechos humanos. No importa nacionalidad, sexo, ideología, raza, opinión política, mientras que para Celia Amaya, será necesario que la Corte mejorar las sentencias. Hacerlas más sencillas, claras y accesibles a las personas, así como buscar mayor transparencia, rendición de cuentas y la cercanía de la Corte hacia la ciudadanía, que la gente no vea tan lejana a la Corte como ahora lo ve. Procedimiento este jueves se subirá ante el Pleno el dictamen que avala la idoneidad de la terna enviada al Senado de la República por el titular del Ejecutivo, para dar paso a la votación por célula que realizarán los legisladores de este recinto legislativo, para designar a la próxima integrante del Pleno de la SCJN, se requerirá de la aprobación de una mayoría calificada, es decir, 85 votos como mínimo, por lo que será necesario que se logren los acuerdos y consensos necesarios entre las distintas fuerzas políticas para poder designar a una de las tres aspirantes. La primera en comparecer ante el Pleno de la Cámara Alta será la aspirante Yasmín Esquivel Mosa, seguida de Celia Amaya García y Loretta Ortiz a HLF, quienes ofrecerán su último discurso frente a los legisladores de manera consecutiva, si cuestion.